Un grupo de ferieros se instalaron una vez más en el Zócalo capitalino debido a que siguen sin ser apoyados por parte del gobierno municipal que preside Osvaldo García Jarquín, sobre todo porque se quedaron sin ingresos al haberse suspendido las ferias y fiestas patronales por la pandemia. Los ferieros ya se habían instalado en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Esto fue durante los primeros días del mes de octubre. Ahí permanecían algunos días. Posiblemente se retiraron sin dar a conocer los acuerdos que tuvieron con las autoridades municipales y estatales, información que tampoco fue dada a conocer por el gobierno del estado y el ayuntamiento capitalino. Este sector es uno de los que han resultado afectados por la pandemia, pues al suspenderse las ferias y fiestas patronales, los ferieros se quedaron sin poder generar ingresos, incluso hubo algunos que tuvieron que vender sus juegos mecánicos para obtener dinero para sus gastos. Asimismo, integrantes del Frente 14 de Junio volvieron a instalarse en las inmediaciones de Zócalo y de la Alameda de León en el centro de la ciudad de Oaxaca. Con información de José Cruz para Teguz Televisión, Jorge Acevedo.